Cani, nos echamos la siguiente. Por favor. Vámonos. Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar. Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar. Tenía que cambiar de novio y compañero. Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz. Debía saber que cuando más feliz me vieras, ibas a volver por mí. Pues para ti el amor nunca fue primero. Siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo. Si te acordabas de quererme. Pues para ti el amor nunca fue primero. Era como andar soltero. Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte. Como te quiero. Ya ni te preocupes como estoy. ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos a amar. Yo la cagué porque dejé que hablara el miedo. Y me callé lo que no se debe callar. Y mientras crees que ando pensando en la siguiente. Sigo llorándole al recuerdo todavía. Fue tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente. No detuve tu partida. Pues para ti el amor siempre fue primero. Nunca estuvo de tercero. Yo y luego yo y después tú si te acordabas de quererte. Pues para ti el amor siempre fue primero. Nunca estuvo de tercero. Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme. Y aunque ya no importe corazón. Si no eres tú no habrá siguiente. Y arriba Cani García. Arriba Guadalajara. Pues para ti el amor. Nunca fue primero. Siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo. Si te acordabas de quererme. Pues para ti el amor. Siempre fue primero. Nunca estuvo de tercero. Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme. Y ya ni te preocupes como estoy. Que te preocuperá.